¡Bulería, bulería! Déjate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy ¡Ay, virgen que hiciste en el cielo! ¡Cómo lo quiero! ¡Ya en la luna, ya en la luna! ¡Sin ella muero! ¡Te rodillas yo te lo pido! ¡Dile que yo la tuya mando! ¡Ya no quiero vivir solito! ¡Ay, dime, está pasando! ¡Bulería, bulería! Tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací ¡Bulería, bulería! Más te quiero cada día De este vivo enamorado desde que te reí ¡Bulería, bulería! ¡Hey!